un momento hola amiguitos bienvenidos a este nuevo espacio de mi televisión local gracias a las bolas de barto podrás conocer el futuro y además te daré remedios mágicos para mejorar tu salud y la de los tuyos que gracias a Rajoy llamar a un 806 es más barato que pagar los medicamentos de la seguridad social uy, tenemos una primera llamada vamos a ver ¿cómo te llamas cariño? eeeeh prefiero no decir que me llamo Lucho y mantener mi nombre en el anonimato lo sabía ¿y qué te preocupa amigo anónimo? quería saber cosas del futuro de un ex compañero de trabajo que se llama barto y dime ¿cómo se llama tu ex compañero barto? eeeh barto no sabía hoy estoy que me salgo como siga así me van a tener que dar una cátedra o algo ha hecho bien en llamarme bueno consultamos la bola mientras decimos un pequeño conjuro barto 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 manojo de esparto de tu impuesto el pueblo tarto eeeh esto la bola me dice que en un futuro muy cercano tu ex compañero va a dedicarse a hacer aquello que más le gusta y para lo que realmente está cualificado ¿alguna pregunta más? eeeh pobra yo quería saber quién va a ganar las próximas elecciones municipales para esa pregunta vamos a consultar lo que dicen las cartas bueno bueno parece ser que izquierda unida va a ganar las próximas elecciones veamos la última carta esto si confirmado izquierda unida obtendrá mayoría absoluta en las próximas elecciones ¿estás seguro de eso? acaso pone en duda el poder de las cartas de barto te diré más el pleno va a nombrar al actual alcalde hijo predilecto de marmolejo y al pregonado le van a dar el premio publicer por un artículo sobre participación ciudadana en artículos de opinión ¿tienes alguna pregunta más o doy paso ya a la siguiente llamada? sí y tengo otra pregunta más me gustaría saber lo que va a pasar con la hela del poblado San Julián volvamos a preguntarle a la bola barto barto manojo de esparto de tus impuestos el pueblo está harto yo ahora mismo el poblado lo veo con un nuevo estado ¿de la unión europea? no de facebook el poblado ha pasado de cumplir con marmolejo a ser soltero directamente pero pero ¿de dónde te sacas esas previsiones? ¿que de dónde me saco estas previsiones? pues de lo que me sale de las bolas ¿no te has enterado? a ver a ver comisario político pásame otra llamada porque como me sigan haciendo esta pregunta voy a empezar a ponerme las negras y me voy a quedar solo lo cierto no quería ofenderte solo quería pedirte un remedio mágico bueno si solo es para eso a ver dime ¿qué te pasa? pues verás es que hace casi dos años conseguí un nuevo trabajo pero lo llevaba tan mal con mis compañeros que me daban unos dolores de cabeza enormes incluso se me empezó a caer el pelo eeeh así que tuve que dejarlo han pasado ya unos meses desde que renuncié y todavía sigo con los dolores de cabeza quería ver si me hacía un conjuro mágico para curármelo muy bien para este conjuro voy a usar las tijeras de inaugurar edificios municipales que como ya no sirven para nada en el ayuntamiento los de la asamblea han tenido a bien dármela para hacer mi conjuro corto lo malo entra lo sano corto lo malo entra lo sano ¿quién me llama? pero Bartos ¿qué haces así disfrazado? desde luego no tuviste bastante con disfrazarte de doble a la exploradora pero bueno pero qué haces tú aquí hoy he dicho mil veces que la televisión local es para uso exclusivo del alcalde vamos a ver Bartos tú no habías dicho que entrará lo sano anda anda salte ya que me voy a gastar el presupuesto municipal en ponerle a las negras eh desde luego estos sociatas se piensan que por ser la opción más votada pueden entrar en mi ayuntamiento como Pedro por su casa bueno amigos recordad que podéis seguir llamando al teléfono que aparece en pantalla durante las 24 horas del día donde mi gabinete de personal de confianza enchufado por mí os atenderá en cualquier consulta que queráis hacerle y con esto termina nuestro programa de hoy nos vemos mañana en un nuevo programa de las bolas de Bartos y que la diosa del comunismo os proteja a todos bueno a todos no a los míos no más las bolas de Bartos escena 24 toma 1 acción corto lo malo entra lo sano entro ya 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 entro ya corten las bolas de Bartos escena 24 toma 2 acción corto lo malo entra lo sano váyase señor Bartos váyase pero 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 esto que es corten vamos a ver lo sano siñete al guion lo siento señor director pero es que vele la cara a ese tío y no me puedo contamar las bolas de Bartos escena 24 toma 35 acción corto lo malo entra lo sano hombre ya era hora que los batando cabetes me sacaran en un capítulo de los Bartos Luto Actos que entre la televisión municipal y vosotros me tenéis más abandonado que un perro en vacaciones desde luego yo así no puedo trabajar vamos a ver si nos damos prisa que los cubatas de la vegeta no se beben solos corten la bola de Bartos escena 24 toma 53 acción corto lo malo entra lo sano venga que si que si ahora lo iba a servir ya verá lo voy a clavar entro ya ya voy pa ya pues que a ella Bartos y esto es que dice que hace que haga y no hable tanto porque ya no está mi pueblo pa recibir más engaños